Pues eso yo lo comento, ¿por qué? Porque me interesa a nivel cultural, porque yo me gusta saber cosas. No sé si es por egolatría o porque es, pero me gusta saber cosas y hablar de temas con la gente y que la gente a lo mejor no conozca los temas y yo decirle, pues mira, esto funciona por esto, por esto y por esto, porque yo lo he leído, porque me he informado. O sea, me gusta intentar estar informado, a pesar de que a veces la cague, no me importa, porque por lo menos lo intento. ¿Tienes alguien que te chiva las movidetas? No, no, yo voy todo improvisado y sin guión, pero... Este poco viene del rabo, joder. Claro, yo... Freestyle, freestyle. Y simplemente pues yo lo hablo. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy me ha pasado no sé qué, no sé cuánto. Bueno, vamos a comentar primero internacional, no sé qué. Es como un noticiario que me he sacado yo de la manga porque me cunde interesarme a mí de las cosas que pasan y al que le guste bien y al que no también. Es decir, es que lo hago por mí, lo hago por informarme, lo hago porque me gusta estar enterado de las cosas y lo he convertido en contenido. Lo he convertido, pues como, con todo el debido respeto, pues en el Matías Prats de tal... Matías Prats de noción.